Vamos a esta hora a saludar al Ministro de Energía en Funciones, el Ingeniero René Ortiz, está en línea directa con nosotros. Ingeniero, muchas gracias por atender esta invitación. ¿Cómo está? Buenos días. Un gusto saludarle, Ingeniero. A mí me complace saludarle a usted. Entiendo, entiendo yo que... Permítame saludar a su distinguida audiencia. Por favor, adelante, Ministro. Sí, saludar a su distinguida audiencia. Nada más. Adelante. El poliducto Chuchufín de Iquito volvió a transportar ayer, luego de la construcción de una variante en donde se utilizaron alrededor de 150 tubos de 6 pulgadas de diámetro, de acuerdo a la información emanada desde Petroecuador y desde las autoridades energéticas. ¿Qué nos puede comentar en torno a este punto? Con esto arrancamos. Bienvenido. Es importante notar, o dejar anotado y registrado, que los estimativos de reparación, después del incidente que se dio con el rompimiento de todo el sistema de oleoductos, pues estos operativos se estimaron que tomarían aproximadamente entre 3 y 4 semanas. Ahí va. Están dentro de este lapso. Entonces, la terminación de la reparación del poliducto Chuchufín de Iquito, que transporta principalmente combustibles y gas licuado, entonces está ya terminada el proceso de reparación. Ahora está en el proceso de pruebas. Entonces, las pruebas se hacen ya con bombeo. Se restableció el bombeo. Con producto. Claro, ya se hacen las pruebas con producto. Entonces, esto se va restableciendo poco a poco. Tampoco podemos decir que esto es soplar y hacer botellas. No, no, no. Esto es un proceso lento, es bastante ordenado, tiene sus protocolos y está así cumpliéndose esos protocolos. Entonces, vamos a ir restableciendo la normalidad. ¿En cuánto? Primero el poliducto Chuchufín de Iquito. Por supuesto. ¿Y en cuánto a los oleoductos? Ya mismo. El SOTE, entiendo que me dijo ayer anoche, en el último reporte, yo tenía 85% de avance. Muy bien. Ah, qué buena cosa. Bien, pues, bastante bien. Estamos muy cerca, ¿no? Y el OCP, el gerente general me advirtió, dice yo, para el 4 de mayo. Él fue más preciso. 4 de mayo. Digo, bueno, pero algún más menos. No, 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 4 de mayo. Bueno, he tenido un poquito de retrasos porque ha habido un conjunto de sinsabores, abusos en el proceso, pero estamos, el proceso de reparación lo estamos metiendo precisamente dentro de los estimativos. Estamos bien. Ministro. Ahora, en ese contexto, por supuesto, se estableció, se hizo, se puso en vigencia lo que se llama la fuerza mayor. La fuerza mayor se activa cuando se da un caso fortuito, inesperado. Es decir, este derrumbamiento de las paredes por donde circula, las riberas por donde circula el río, se vinieron abajo. Por la fuerza del río, por todos los problemas geológicos que tienen adentro. Bueno, en algún momento podemos conversar también sobre esta temática de la erosión regresiva que se está dando en el cauce, ¿no? Entonces, lo vamos a conversar con usted en algún momento, ¿no? Pero este es un caso fortuito. Así está, así desarrolló las naturales, así impactó las naturales. Entonces, debo recordarle algo que señalé en algún momento, que el caudal para esta temporada invernal, más o menos era siete veces lo normal. O sea, también era impresionante el aumento de caudal de agua del río. En la cascada San Rafael, en el socavón. Exactamente. Entonces, todo esto son ingredientes importantes, técnicos, que ayudan a explicar y a entender por qué ocurrió este incidente. Entonces, se activó, repito, el tema de fuerza mayor. Esto nos preserva frente a nuestros compradores de petróleo, que tienen contratos, contratos. Y frente también a los productores de petróleo, que también tienen contratos. Entonces, los dos lados de la medalla se activan desde el punto de vista de que vamos a poder exportar hasta donde se pueda vaciar los terminales de balao. Y los otros vamos a poder producir hasta donde se puedan llenar los terminales de almacenamiento del agroagrio. Y así, la observación que el comentario, perdón, que decía el exministro Carlos Pérez, de que hemos bajado la producción y estamos en casi cien mil barriles. Esto es prácticamente un quinto de lo que estábamos produciendo, un poquito menos de un quinto de lo que estábamos produciendo. Pero estamos protegidos por esta cláusula de que se activó de fuerza mayor. Es que el caso fortuito es real, no hay cómo explicar más. Es real. Es evidente la realidad. Sí, por supuesto, ingeniero. Ahora, le pregunto yo, ministro. Bueno, esto visto por el común de los mortales que le esté escuchando, dirá que bueno que esta merma en el precio del barril de petróleo, esta caída estrepitosa en el mercado internacional, haya tomado al Ecuador con estas dificultades en atención a que no se puede vender o exportar. ¿Cómo hay que entender esta situación, ingeniero, para un poco que la gente advierta la magnitud del problema o la situación que estamos viviendo? Muy bien. Claro, no estamos exportando. Ya se acabó lo que teníamos en Balao. Y hasta que se retablezca todo el sistema, no estamos exportando. No se está bombeando, no se están llenando los tanques de almacenamiento de Balao, excepto el ramal que une Yuralpa con Baeza. Ese sí está funcionando. Y ese nunca se detuvo. Por eso es que tenemos estos niveles de producción. Este también, pero produce, bombea solamente 15 mil barriles ese sistema. Entonces, como usted puede notar, al menos tenemos ese volumen, pero es pequeñito. Comparado con el SOTE y con el OCP, son pequeñitos los volúmenes. Pero estamos protegidos, digo yo. No se ha podido exportar, tampoco se puede producir. Los dos no tienen lugar a reclamar. ¿Por qué? Porque el que tiene contratos de producción está para producir petróleo. No está para no producir petróleo. Pero hay un impedimento físico, real. Y los contratistas que tienen lo que se llama en Petroecuador las ventanas de exportación, las ventanas de embarque. Bueno, pues hasta donde dé límite, no más. Ahora, los precios del petróleo no se van a quedar tan bajos ahí. Estamos viviendo una coyuntura que es muy, muy singular. Pero estamos viendo también decisiones muy importantes que se están tomando en los gigantes. Gigantes como, que son como la locomotora de la economía del mundo, como Estados Unidos. Una decisión de la administración de Estados Unidos, conjuntamente con el Congreso, de un estímulo del orden de los dos trillones de dólares, es un estímulo gigantesco. ¿Para qué? Para la apertura de toda la maquinaria de producción de ese país. Lo mismo está haciendo Alemania y otros países en Europa. Ya están planificando la parte que corresponde a la reactivación de la economía. Entonces, aquí quiero insertar un concepto, si usted me lo permite. Por favor, le estamos escuchando. Es la relación directa que existe entre el crecimiento de la economía mundial, con el crecimiento del consumo de energía, con el crecimiento del consumo de petróleo. Y el consumo, el crecimiento del consumo de petróleo, genera automáticamente un incremento de los precios. Entonces, pasada la coyuntura, esto es coyuntura. Esto no es ni corto plazo, ni mediano, ni largo. Pasada la coyuntura, todos se están preparando para el crecimiento. Todo el mundo se está preparando. Es previsible el crecimiento. Yo he escuchado a todos estar preparando. A China no la escucho. Siendo el segundo gigante del mundo, no la escucho. ¿Cuál va a ser el estímulo? No he podido encontrar esa noticia. Pero tiene que ser inmenso también, porque China es un gran comprador. Pero es un comprador de todo. De todo. Inclusive, incluyendo petróleo. Entonces, le digo, no es que se va a quedar así paralizada la economía del planeta. Si es posible que nosotros vivamos nuevos tiempos. Que no sea lo mismo que vivimos en el pasado. Yo preveo que el año 2020 podemos terminar con un precio de 25 dólares. 2020, perfecto. Y para el 21, yo le empujo un poquito más arriba, 30, quizás 31, porque la apertura también va a ser lenta. No va a ser rápida, va a ser lenta. Porque todos están midiendo, pero milimétricamente, cómo la apertura no puede ser la posibilidad para que el contagio crezca. Si estamos conteniéndole al contagio, ¿no es cierto? Por supuesto. No puede ser. Entonces, lo van testeando, lo van probando poco a poco para ver cómo puede reaccionar, sin que esto significa que se desbocó el lado de la crisis sanitaria. Entonces, yo tengo esperanzas de que promediemos el 2020. Ya prácticamente le tenemos corrido la mitad del año. Promediemos con 25 dólares. Y el 21 lo metemos directamente a un nivel mayor de 30, 35 dólares por barril. Ministro, esto, de cierta manera, obedecería a pagar el promedio de 18 dólares en cuanto a la producción, a la extracción de un barril de petróleo, porque hay otros contratos con empresas que sobrepasan los 35 dólares. Es decir, ¿cómo funciona el tema para que entienda la población? Muy buena pregunta. En el tema de contratos, los contratos de servicios con operadoras, permítame, subrayar operadoras, con operadoras. Estos contratos tienen su propia cláusula que va en relación con las posibilidades, los riesgos de interrupción de la producción. Este es uno. Entonces, se activa también inmediatamente lo que se llama el carry forward, una expresión inglesa que dice, lo pagamos después. Y se va acumulando. No alcanza, el precio no alcanza para pagar la tarifa de ahora en los contratos de operadoras petroleras. Pero no es que nos perdonan, sino que se acumula para más adelante, para cuando se recupere el precio. Se acumula. Se empieza a recuperar el precio, empieza a pagarse también. Ya vivimos las experiencias. Y contractualmente funcionó. Entonces, los operadores petroleros con sus respectivos contratos tienen que estar tranquilos. Porque a pesar de que estamos viviendo esta situación especial, ya probamos que los contratos funcionan. Ya probamos que la seguridad jurídica funciona. Ya probamos que se pagó. El acumulado que no se pudo pagar antes, se pagó cuando estaban los precios mejores. Entonces, el otro caso es los contratistas que tienen contratos de servicios petroleros específicos. Estos son contratos directamente con Petroecuador. También están tarifados. Y esto va directamente, incide directamente en la caja fiscal. Es decir, el presupuesto de Petroecuador tiene que ser aprobado dentro de todo el presupuesto nacional. Y así se aprobó cuando los tiempos eran normales. ¿Te acuerdas? O sea, noviembre es el momento, pero en noviembre no teníamos ninguna de las dos crisis. ¿No? Hoy día sí. Entonces, las finanzas se han debilitado enormemente. Entonces, aquí hay un acumulamiento de deuda. Esta sí es deuda. El otro es de acumulamiento. Usted, gracias por ponerle el nombre. Se está acumulando. Esta sí es deuda. Entonces, llevamos una deuda. Bueno, cuando mejoren los tiempos, pagamos la deuda. Hay que honrar las deudas. ¿Y si no mejora? Eso es mostrar credibilidad. Pero le pregunto, ¿hay un escenario en el que de pronto no mejora? ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Si es que se prolonga la situación, le pregunto. No, no, no. Que no mejora ese escenario es absolutamente absurdo. Improbable, ya. Improbable totalmente. Es coyuntural. El mundo no puede quedar paralizado como está. Todos estamos trabajando primero por la contención. Nuestro país, guardiando las proporciones, ha trabajado primero en la contención. Inclusive vamos a entrar en un proceso de... Ya entramos, creo, en el proceso de semaforización, que alerta a las cadenas alimentarias que no paran. Y que me alegro del campo a la ciudad, porque la cadena alimentaria no para y es formidable, ¿no? Y por supuesto, esa cadena alimentaria se ha alimentado de precios de los combustibles y de la disponibilidad de combustibles para poder movilizarse. Entonces, esa cadena alimentaria está funcionando. No se paralizó. Lo mismo existe en el resto del mundo. Está pasando exactamente lo mismo. Pero los estímulos tienen que llegar. El Ecuador también tiene que pasar. De este fondo humanitario, que es para coordinar todo este problema de la crisis sanitaria, y llegamos al otro. Y en el otro ya, pues, con todo, vamos abriendo. Y entonces decía, el semáforo tiene que funcionar, por ejemplo, a la cadena alimentaria. Cuidado que está saliendo de una zona verde a una amarilla. Toma las precauciones. ¿Cuáles son las precauciones? Lo que hemos tenido que utilizar durante todo este mes anterior. Usar la mascarilla, usar guantes, usar lentes de protección de los ojos, y fundamentalmente guardar distancia. Entonces, igual, si está entrando en este proceso de una provincia verde a una provincia amarilla o a una provincia roja, tome las precauciones. Si está saliendo de una provincia roja, tome las precauciones, porque está entrando en una provincia verde. Entonces, ahí se aplican unos protocolos rigurosos de cumplimiento, que necesitan una enorme disciplina y una enorme colaboración de los ciudadanos, de las corporaciones, de todos los camioneros, los pequeños, los medianos, los grandes. Todos estamos llamados a arrimar el hombro para poco a poco restablecer la condición económica de crecimiento de Ecuador. Señor ministro, estamos dialogando con el ministro de energía y recursos naturales no renovables, el ingeniero René Ortiz. Usted manifestaba que en esta coyuntura que puso al petróleo en precio negativo, era la oportunidad para focalizar los subsidios a propósito de una intención que tuvo en octubre el gobierno, y que ha venido trabajando en un proceso de focalización, ¿es esto aconsejable? ¿Qué le ha dicho el presidente de la república luego de escuchar que esta posibilidad debe hacérsela ahora? A ver, usted y yo vamos a coincidir, y su distinguida audiencia también va a coincidir. El tema de los subsidios lo hemos discutido ampliamente. No de ahora, el tema tiene historia, y discutimos, y discutimos, y discutimos. Mi expresión de que ha llegado el momento, es porque en este preciso momento de precios bajos del crudo, que es el que se usa como referencia, porque también importamos combustibles del mercado internacional, en este preciso momento no hay sacrificio para el consumidor. Se eliminó. Ya no hay sacrificio. Entonces, usted compra la gasolina extra en 1.85, usted compra el diésel a 1.04, y existe un conjunto de sectores que tienen un grado de vulnerabilidad, que también tienen un precio. Es decir, todos estamos pagando un precio, en este momento. Así es. Este sería el piso, el precio piso, con el que arrancaría el nuevo sistema, que es un sistema de bandas. Entonces, ahora hay que poner el ticho. Le pongo, por ejemplo, el modelo econométrico puede resistir todo tipo de sensibilidades. Entonces, vamos metiendo diferentes valores, de conformidad con cómo va variando el mercado, y de conformidad con cómo hay predicciones. Ya hay predicciones de cómo va a comportarse el mercado, sí. Ya hay predicciones de cómo va a desarrollarse la economía. Mi querido amigo, y distinguida audiencia suya, estamos partiendo desde debajo del cero la economía. La economía mundial, hay ya datos, menos 5, o sea, arrancar de menos 5. Entonces, todo este proceso de arranque, de restauración de la economía, también va a restaurar el nivel de consumo y los precios. Pero le ponemos un techo. Del 2 dólares por barril, no se pasa. Fluctúe dentro del 1.85 y 2, cuál es el ejemplo, ¿no? De la gasolina extra. Fluctúe dentro de esto. Del galón de gasolina extra. Del galón, claro. Perfecto. Si se pasa, automáticamente entra a funcionar el subsidio, focalizado. Usted lo necesita, usted no lo necesita. Usted lo necesita, usted no lo necesita. Entonces, entra a funcionar un sistema de banda que crea un elemento importante en el proceso de reactivación económica. Estabilidad. Porque así se pueden hacer presupuestos. Porque la estabilidad es para todo el año, y por eso decía, promediamos, creo, 25 dólares por barril este año 2020. Probablemente el crecimiento sea del orden al 30 dólares. Ojalá 35 dólares crecimiento. Pero no le vamos a dejar que impacte en el proceso de reactivación de la economía local. Y por eso, la banda y el techo. Y entonces el techo obliga a que automáticamente se active una fiscalización. Un proceso de fiscalización en función de la vulnerabilidad de cada uno de los sectores, no solamente comerciales, sino inclusive las poblaciones y comunidades que necesitan ese tipo de auxilio estatal. ¿Qué le ha dicho el presidente de la República frente a esta propuesta? Que ahora la clarifica muy bien, ministro, le digo, porque si se pone ese techo, evidentemente para poder partir de quien necesita el subsidio y quien puede pagar el precio real. ¿Qué ha dicho el presidente sobre esa posibilidad? Técnicamente, el modelo está disponible. El modelo lo hemos analizado, lo hemos desarrollado, lo probamos y lo seguimos probando, porque los mercados no paran, no paran. Lo seguimos probando porque es un modelo econométrico, sub y baja y vamos modulando. Y entonces vemos estos escenarios, son escenarios, ¿no? Técnicamente está preparado. Es aconsejable técnicamente. El momento político no lo define el ministro de Energía. Claro, por supuesto. Ni tampoco el ministro de Finanzas. El momento político lo define el Ejecutivo. Entonces dejémosle al Ejecutivo tranquilamente que defina cuál es el momento. Porque como le manifiesto en este momento, arranca con este piso donde cada uno ya sabe lo que está pagando. Y no, no va a pasar nada más que este piso, precio piso. Y ya sabe la idea de él, la banda. La banda de estabilización de los precios en el mercado petrolero. ¿El proyecto, el modelo está en el escritorio del presidente de la República? No, 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 todavía está en mis manos. En sus manos, perfecto. Y del ministro de Finanzas. Sí, sí, sí. Perfecto. Porque seguimos monitoreándole. Veo usted que el mercado todavía está nervioso. Sí, sí. Sí, por supuesto. El mercado sigue nervioso. Así que es que es difícil reactivar todo el aparato productivo del mundo. Es algo inimaginable. Bueno, ministro, yo le pregunto ya para finalizar el diálogo. Se habla de que esta crisis nos ha demostrado que todavía la economía ecuatoriana depende mucho del petróleo. ¿Cuándo, y han hablado algunos expertos, digamos, entre comillas, o conocedores de la materia, ¿cuándo el país migraría a depender de la minería? Porque se habla de algunas, digamos, minas importantes, proyectos importantes que le podrían dar réditos en el futuro inmediato al Ecuador. La minería de escala industrial. Permítame subrayar aquí en su programa. La minería de escala industrial ya comenzó el año pasado, finales del último trimestre del 2019, empezó a producir, y el primer trimestre de este año, 2020, comenzó a exportar. La minería de escala industrial empieza a tomar su prioridad en el conjunto de las explotaciones de los recursos naturales que tiene el Ecuador. Bendito, bendito el Ecuador que tiene toda esa gama de recursos naturales. La línea de producción industrial minera no la teníamos de explotar. Hoy día empezó la explotación. El interés, mucho, mucho interés de todos los rincones del mundo, porque este país está despertando a la escala industrial minera. Entonces, hay interés, por supuesto, de inversionistas de tamaño industrial gigante, ¿no? Entonces, nosotros, qué bienvenidos de esos intereses, porque para la reactivación, fenomenal. Y la minería tiene una diferencia notable con el petróleo, con la industria del petróleo. La industria de la minería de escala industrial ocupa mucha mano de obra. Es lo que se llama labor intensive, o sea, es muy intensiva en empleo y trabajo. Entonces, ahí viene ya el impulso, propiamente dicho, de este otro renglón de explotación de los recursos naturales. Hacia el futuro, los países con recursos naturales tienen unas prerrogativas muy interesantes. Y esa es nuestra realidad, ¿no? Y esa es la nuestra. Y le vamos a dar a la minería, le vamos a seguir impulsando la escala industrial. Esto es importante porque hay proyectos como Cascabel, como Yurimahua, hay el proyecto que usted está hablando, que empezó ya a producir en el... Fruta del Norte y Mirador, sí. Sí, por supuesto. Esto le da la posibilidad al país de tener esperanzas de un resurgimiento. Es un renglón importantísimo de desarrollo. Este renglón de la minería industrial, y permítame subrayarle nuevamente, minería industrial. Esa es la escala. Eso no quiere decir que estemos ignorando la minería artesanal. No, por favor, esa viene de años, ¿no? Tiene su propia trayectoria histórica. Ella se va, ella sigue dándole y dándole, sigue desarrollándose. Tiene esa escala. Esta otra es la que no teníamos. Esta es nueva, la escala industrial. Y por eso digo yo y señalo, este es nuestro nuevo renglón de recursos que están siendo explotados y exportados. Y por supuesto es un renglón para el desarrollo. Y el desarrollo es con inversión. Y el desarrollo es con inversión de esa escala industrial. Y ese desarrollo va a generar empleo, va a generar trabajo, va a generar oportunidades de mejor desarrollo, especialmente en las zonas en las que están los depósitos más importantes de mineros que tienen esa connotación de escala industrial. Ministro, muchas gracias por darnos estos minutos a nuestro medio de comunicación y a la audiencia que le esté escuchando a nivel nacional. Gracias por atender estos requerimientos, estas inquietudes que nacen de entender el común de los mortales aquellos temas que muchas veces son un tanto técnicos. Y usted lo ha dibujado didácticamente para poder asimilar la magnitud del problema y las soluciones que está pensando el gobierno. Muchas gracias, ministro, por este diálogo. Muchas gracias a usted. Buenos días. Buenos días. El ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, René Ortiz, en diálogo con Sonorama. En la primera emisión de La Palabra.